¿Listo? ¿Qué le dices? ¿Lo dice? ¡Ah! Ya estamos en la mesa, promesos ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ajáos bien! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Vamos, vayos! ¡Au, vayos! ¡Vamos, voy a ir a montar los nubes por ahí! ¡Toma, no, no! ¡Toma, no! ¡Toma, no! ¡Toma, no! ¡Toma, ya! ¡Voy, voy a la seguida! ¡Voy 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 a la seguida! ¡Gracias! 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 ¡Qué malvamos! ¡Gracias! ¡Ya queremos que recuerda ahí ese! ¡Gracias, de posto! ¡Ya ha presido el primer zapato! El segundo zapato lo quedamos por aquel lado Ahí hace de aquel lado Todas las mujeres solteras En la pista Es más que dice la novia ¿También las casadas? Se quedaron los dos zapatos Era un niño Ahí están por ahí las chicas del ramo Entre las cámaras Las fotos para el Facebook Dice el novio que lo viste otra vez para arriba A ver si él lo alcanza Necesitamos un hombre alto ¿Qué es este chaparro? ¿Qué es este chaparro? ¿Va de ser de Puebla? Con ese zapato que no se deja ¿Qué es este chaparro? ¿Qué es este chaparro? ¿Qué es este chaparro? No, los pescó Spiderman ahí ¡Bravo! ¡Aplausos a los hombres! ¡Aplausos a los hombres! ¡Aplausos a los hombres! ¡Aplausos a los hombres! ¡Aplausos a los hombres!